Se refiere a esta soberanía, entre otras atribuciones, la de designar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, conforme al procedimiento que ahí mismo se establece, esto conforme a los artículos 4 y 64, fracción vigésimo séptimo. Por su parte, la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en su artículo décimo, señala que corresponde al Honorable Congreso del Estado designar al presidente de la citada comisión por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. Para lograr lo anterior, la Junta de Coordinación Política procederá a realizar una amplia auscultación, la cual se deberá publicar en los principales medios de comunicación y se difundirá entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores y defensores de los derechos humanos. Con base en dicha auscultación, el referido órgano colegiado propondrá al Pleno una alterna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la reelección del titular. En este orden de ideas, con fecha 14 de marzo de 2019, la Junta de Coordinación Política aprobó la convocatoria mediante la cual se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de designación de quien ocupará la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por lo que respecta a la auscultación, cabe precisar que se realizó la publicación de citada convocatoria en el periódico oficial del Estado y los periódicos El Heraldo de Chihuahua, El Sol de Parral, El Diario Juárez, Entre Líneas y La Opción, estos dos últimos electrónicos. Asimismo, mediante oficio de fecha 19 de marzo de 2019, se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que por su conducto se difundiera la convocatoria en cuestión a las organizaciones de la sociedad civil que tengan que ver con este tema. Debe puntualizarse que en la citada convocatoria se estableció los requisitos y plazos que deberán atender quienes participen en el procedimiento establecido para tal efecto. Con fecha 29 de marzo del año en curso concluyó el plazo para la recepción de solicitudes, registrándose un total de 29 personas, 21 hombres y 8 mujeres, como a continuación se señala. Luis Eduardo Alonso Chávez, Carlaybet Gutiérrez Isla, Carlos Gutiérrez Casas, José Carlos Hernández Aguilar, José Alarcón Ornelas, Carlos Mario Alvarado Nicón, César Arturo Molinar Varela, Heidi Berenice Segovia Luján, Jesús Díaz Morales, Alan Domínguez Muñoz, Luis Carlos Contreras Ceniceros, Iván Paz Burrea de Alibásquez, Silvia González Delgado, Néstor Manuel Armendariz Loya, Irma Antonia Villanueva Nájera, Juan Manuel Morales Quiñones, Víctor Raúl Zapata Leos, Roberto Sáenz Huerta, José Chaparro Sánchez, Ramón Abelardo Meléndez Durán, Ricardo Jesús de la Rosa Córdoba, Jorge Antonio Martínez Quesada, David Oscar Castejón Rivas, Gabriela Morales Aguilar, Óscar Maínez Grijalva, Verónica Grajeda Villarobos, Flor Karina Cuevas Vásquez, María Soledad Dimas Frescas, Jaaciel David, Torres Santiesteban. De conformidad con la base quinta de la citada convocatoria en competencia de la Junta de Coordinación Política, determinar quiénes de las personas que presentaron solicitud de registro cumplieron con los requisitos a fin de que acudieran a atender las entrevistas programadas los días 4, 5 y 6, y en su caso 7 de abril del año 2019. En reunión de fecha 3 de abril del año en curso, la Junta de Coordinación Política analizó los documentos aportados por las personas registradas y determinó que 27 de las y los participantes cumplieron con los requisitos previstos en el artículo 9 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la base primera de la convocatoria, acreditados mediante los documentos requeridos en la base segunda. Los requisitos son los siguientes. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener más de 35 años de edad el día de su nombramiento. No haber ocupado ni ocupar puestos de dirección de partidos o organismos políticos. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos intencionales. Que en el caso de los ciudadanos Alan Domínguez Muñoz y García David Torres Antiesteban, al tener a la vista el acta de nacimiento se constató que no cuentan con la edad requerida, es decir, más de 35 años el día de su nombramiento. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria en cuestión, no resultó procedente llamarles a entrevista. Gracias.